El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pastos, aleluya, a él le alabamos, oh aleluya, porque él nos enseñó a exaltarte en todo el tiempo, claro que sí. Adorá al Rey, el Señor de victoria, 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 aleluya, porque el enemigo no quiere verte gozoso. El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, es el que me hace vibrar de gozo. Ahí va, es el que guía mis pastos, el que extiende sus brazos, el que da color de los cielos. A ver, dígalo, dígalo usted, el Señor, el Señor es mi Rey, mi todo. Ahí va, dígalo, dígalo, el Señor es mi luz, cántese al Rey, oh aleluya, el que me hace vibrar de gozo.